¿Qué tenía usted? Cuando usted dijo, los que tienen hernia, yo me toquí y ahora no tengo. ¿Tenías hernia? Sí. ¿Dónde estaba la hernia? ¿Sobresalía? Grande. Grande. Sí, mamá. ¿Y qué pasó ahora? Cuando hubo caído, una hermana se cayó encima de mí. Me hizo decir. ¿Se cayeron encima de ti? Te sacaron el aire. Sí, mamá. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te hizo decir? Así. ¿Así dijiste? Sí, mamá. ¿Qué pasó ahora? ¿Te levantaste ahí? No hay nada más. ¿Desapareció la hernia? ¿Desapareció la hernia? ¡Gloria a Dios! ¡Impresionante! ¡Desapareció la hernia! ¡Diga, gloria a Dios! ¡Ven, mi amada, aquí! ¡Impresionante! ¡Levanta tus manitos y dile gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor!